Sí, nos informó la canciller, la secretaria, Alicia Bárcena, de este lamentable hecho de María Fernanda, que fue encontrada en un canal en Alemania y se habló con los familiares, ellos ayudaron mucho los del gobierno alemán, les agradecemos, ellos están terminando de hacer todas las investigaciones y la familia nos pidió que querían que esto se manejara en sigilo, con discreción, nos los pidieron. Y si no hay una implicación que nos lleve a que se cometió un delito, vamos nosotros a respetar la petición de la familia. Eso es lo que puedo comentarles.